¡Suscríbete al canal! ...mita sol, mitad sombra, en donde se jalea a la muerte con olés y con pasos dobles, parece un buen paisaje para representar a España. Y una fiesta en donde gritar ¡Viva Joselito! equivale a gritar ¡Muera Belmonte! no extraña que se llame la fiesta nacional. Un paisaje así y una fiesta así, en la que del triunfador se dice que es figura, no podía faltar en esta serie. Hoy vamos a hablar de la figura más indiscutible de todas, de Pedro Romero, la cepa del toreo, ese lujo de España. Un hombre que a pesar de estar por encima de tirios y troyanos, a pesar de ser una torre más alta que el sol y que la sombra, estuvo a punto, ya lo veremos, muy a punto de caer en el olvido. Cosa que no puede sorprender nada en un paisaje como el español, donde tan a menudo los árboles no dejan ver el bosque. Cosa que no puede sorprender nada en un paisaje. Vengo que son los dientes. Pues lo que en edad de echar los dientes no está, ¿para qué te voy a engañar? De rabia dijo. Ah, entonces en un momento acabas, ¿te quedan seis? Tú ríete, verás cuando te enteres. ¿De qué? ¿De qué? De que el conde de la estrella, de la mala estrella será, el padrecito del corregió, que le habría en Sevilla una escuela donde se enseña a torear. Estrellado debía verse. Es un María y José que contra Dios. Un contra Dios, eso es. Y una vergüenza, en Sevilla, estando ronda aquí, la madre del toreo. Qué madre, ni qué tatarabuela. Lo malo no es que la pongan en Sevilla, ni en Murcia, ni en el Moro. Lo malo es que la pongan. ¿Cómo se ve que tú no tienes más que hembra? Yo, a la pata a la cama, tendré que atar a mis dos hijos desde ahora. Ay, qué rondeña más sosona eres. Si yo hubiera tenido un varón, como que hubiera sido uno, yo mismita le habría puesto el capote en las manos. No hay destino mejor. Ahí lo tiene. Mira qué hombre. Lo mismo que una torre. 76 años cumplido. Y míralo, torero hasta escupiendo. Pedro Romero, hermoso. Ellos son los que tienen las culpas, los romeros. Y es el que más. Qué pueblo, Virgen Santa. Todos locos. Aquí respiras fuerte y te traes un toro. Lo que no tiene perdón es que esa escuela la pongan en Sevilla y se lleven allí a Pedro Romero. El puente prefería yo que se llevasen. ¿Una escuela de qué? ¿De atorear? A mí me va a dar algo. De momento risa ya me está dando. Como si eso de atorear fuera a rapar las barbas. Una escuela. Que no se aprende eso. ¿Cómo se va a aprender? Eso va con la sangre. Como yo soy herrero. Porque mi padre fue herrero y el padre de mi padre. Qué canasto de escuela. Si no, todo el mundo querría ser torero. Que no te empeñes. Tú eres herrero porque tu padre que te tenía a mano te enseñó la herrería. A mí no me enseñó. Yo lo veía y ya está. Vamos, que tú saliste de tu madre con el yunque debajo del sobaco y un martillo en la mano. Don Pedro. ¿Se aprende o no se aprende a ser torero? A ser torero, no. Se aprende a torear. Pero su merced, que de casta le vino, ¿nació torero o no? Así. ¿Y a qué edad mató su primer toro? A los 15 años. ¿Y le preguntó a alguien cómo se mataban? No. Pero a los 18 años los mataba mejor. También nace uno con los ojos negros. A tener ojos negros no se aprende. Pero a mirar mejor las cosas con esos ojos, sí. Todo lo que nace, crece. Y para crecer bien se necesita un arte y una regla. ¿O es que el canta y el baile no lo aprende quien nació baila ahora o cantador? Lo importante no es hacer una cosa. Es hacerla cabal. Entonces, ¿esa escuela de toros de Sevilla? Bendita sea. Bendita sea si el señor la pone en buenas manos. ¿En qué manos la van a poner estando aquí la suya, señor Pedro Romero? Más vale que pusieran escuelas de enseñarle menos toreros y más cultura. Es lo que aquí hace falta. Todo es bueno, señores. A un país no lo hacen solo las fábricas y el alcantarillado. Lo hace su forma de rezar. Aquí se le cantan setas a la Virgen. Su modo de tomar el café o tomar el sol. Su modo de asomarse las casas a la calle. Sus tiestos de claveles. Qué flamenco nos salió el arciprete. Como Pedro Romero le costeó las obras de la iglesia. También Pedro Romero toreaba cada año una corrida para el remedio de animal. Y supongo que ustedes tendrán algún pariente en el purgatorio. No todos van a estar en el infierno. En un país tan atrasado como el nuestro, el pueblo y la aristocracia siempre acaban por ponerse de acuerdo. Sobre todo en los toros. Y es el Estado llano quien lo paga. No hay más que mirar ronda. A un lado del tajo, el barrio y la ciudad. Al otro, el mercadillo. Un nombre indecoroso. Como si eso de comprar y vender y negociar fuese una lepra. Señores míos, no. Que en el mercadillo es donde están los más rondeños. La plaza de los toros. En España para que la nobleza se te abra, si no has nacido noble tienes que ser torero. Pepeillo fue don José Delgado. Costillares, don Joaquín Rodríguez. Toma del frasco. O torero o cura. Qué disparate. Ahí va la prueba. Seguro que pasa sin mirarnos como un grande de España. Es que Pedro Romero no es un grande de España. ¿En qué manos va a ponerse la escuela de toreo, señor Pedro Romero, estando aquí en San Mato? Buena idea la de vuestro padre, señor corregidor. Lo mismo pienso yo. Una escuela de tauromaquia convertirá en un arte lo que podría ser solo una matanza. Sin embargo, mala idea la del intendente de Sevilla. Manuel Arjona, ¿qué ha hecho? Nombrar maestro director de la escuela a José Cándido y no a Pedro Romero. Pero si todo lo que sabe José Cándido se lo enseñó a Pedro Romero. Anda, pa' aprender de él se casó con su hermana. Pa' aprender y pa' que lo metiera como cuñado en su cuadrilla. Un trincón. Qué injusticia, Santa María la Mayor. Qué injusticia más gorda. La de Sevilla ya se sabe. Una mala gentísima. Será por vivir en Sevilla por lo que lo han hecho maestro. Porque por otra cosa... Pedro Romero mató cerca de seis mil toros y cada uno de una sola estocada. ¿Pero algo habrá que hacer? ¿Amotinarse? Yo a los más viejos los tengo oído decir que nunca nadie, nadie, ni antes ni después, mataría a los toros como él. Pedro Romero es ya un mito. Y la gloria de un hombre cuando es grande es más grande que el hombre. Lo oculta. Nos lo borra. Un tío mío fue picador con él. Él le salvó la vida con un quite. Mi tío decía, un toro nunca lo matará. Antes lo mataré yo con lo que lo quiero que un toro. Un artista. Más grande que Costillare. Más grande que Pepeillo. El más grande de todos. Pa' que ahora le hagan esto. Tiene 76 años. Son muchos años para enseñar a nadie. ¿Y Cándido qué tiene? 69. Y es cojo. Siempre fue cojo. Y ahora estará incapaz. Y además, mardita sea su estampa. ¿Qué toreo hizo el Cándido? Ni el de Pedro Romero, que era una columna levantada. Ni el de los sevillanos, que es una enredadera tuacuaja de flores. Ni chicha ni limoná. Una cosa muy rara. Cuando Perico tenía 24 años, pasó lo de Pepeillo. En Cádiz. Yo lo vi. A la hora de matar a su toro, Pepeillo tiró la muleta y toreó con el sombrero de castor que entonces se llevaba. A la hora de matar el suyo, Perico tiró la muleta y el sombrero y la cofia de la cabeza. Y con la peinetilla que sostenía la cofia, toreó al toro. ¡Ay, madre! Y lo mandó venir. Y mientras que venía, le metió la espada y media mano dentro. La plaza entera se hizo polvo. Ya no hay de eso. ¡Ni habrá! El presidente del Consejo de Castilla le pedía al corregido de Ronda que intercediese ante Pedro Romero para que fuera a Madrid a Torea. Cada año le escribía pidiéndoselo. ¡El más grande! ¡El más grande! Y el primero que se dio cuenta de que el toro tiene una lidia que hay que conducir y graduar. Cada toro su lidia. Mi madre que lo vio, al final claro, dice que Toreando era todavía más guapo que valiente. Guapo, serio y honrado. Con todo. Con los de arriba y con los de abajo. Siempre en su sitio. Alrededor, con la boquita abierta, los zuques, las marquesas y las señoras de la media almendra. Él, en su sitio. Lo que se dice un rey. Se retiró porque le dio la gana. Sin una mala tarde. No hay que darle más vueltas. Pedro Romero es más una leyenda que un hombre. A un mito no se le llama para dirigir una escuela de pillos que quieren ser toreros. Los inmortales, aunque estén todavía vivos, es como si ya se hubiesen muerto. estaré muerto y no me habré dado cuenta. Estoy vivo. Voy a escribirle al rey. Voy a escribirle al rey. Pendolita, haz la letra más bonita que sepas. Yo sé escribir, pero no con el mismo que esta carta requiere. Y no le digas a nadie, nunca a nadie, lo que voy a dictarte. Porque te mataré con esta espada que mató tanto toro. Empezamos. Señor, Pedro Romero, nacido en Ronda, de 76 años, a la real esplanta de vuestra majestad, expone que, teniendo noticia de que se ha establecido en Sevilla una escuela de tauromaquia, recurre a vuestra soberana bondad para hacerle presente que aún puede ser de alguna utilidad en la enseñanza de ese arte. Quien ha tenido el honor de que le mostrasen su benevolencia a vuestro augusto abuelo y vuestro augusto padre, confía en que en su vejez no se desatenderá su último ofrecimiento. No. Pon su última súplica. Sin dejar la modestia que siempre tenía, señor, creo que la memoria de lo que trabajé en mi oficio, la aceptación que merecí y la opinión que supe granjearme harán que a nadie extrañe volver a oír mi nombre. Elhood de la Polón de su ley. Bíjala. ¡Vamos! ¡Solid! ¡Vamos! 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 Nieto soy, hijo y hermano de Torero. A dos hermanos me mataron los toros. Solo en la primera temporada que toreé en Madrid ante el rey Carlos III, vuestro abuelo, con 17 años, maté 285 toros y gané 92.705 reales. Me han visto atorear, aparte de esa corte y de la portuguesa, Vizcaya, Aragón, La Barra, Valencia, Alicante, Badajoz. Señor, todos los pueblos y toda Andalucía. Los toros no consiguieron hacerme derramar con ser más de seis mil los que he matado, ni una gota de sangre. Cada toro, señor, murió de una estocada. Esto no lo consiguió aprender Cándido, mi cuñado, que alguno lo pinchó 26 veces, a pesar de aliviarse con el volapié, que es menos arriesgado y más sencillo, en lugar de matarlo residiendo. No, no, no pongas lo de Cándido. Cada cual mata como Dios le deja. Sigo. El único percance que en mi vida sufrí fue a los catorce años que, toreando a escondidas de mi madre, un toro me rompió los calzones y ella a poco me rompe la cabeza. Lloré cuando vuestro padre fue jurado rey y cuando se celebró vuestro bautizo. Sigo agasajado por toda la nobleza de esa corte. Y el pintor Goya me ha pintado más retratos que a vuestra majestad. No, mejor no poner eso. Al retirarme en mi plenitud a este pueblo, me nombró el rey don Carlos IV, vuestro padre visitador de estancos del partido. Y he sido desde entonces estimado por pobres y por ricos como de buena conducta y genio amable. Cuando la guerra de la independencia que sufrió toda España para devolveros el trono, a pesar de que las piscisitúes de la lucha me privaron de decentes ahorros, jamás quise, aunque solicitado, torear ante franceses por pensar que un español lo debe honrar así a invasores. José Cándido sí lo hizo, señor. No. Tampoco pongas eso. Es por méritos propios, no por defectos de otros por lo que debe conquistarse un puesto. Reducido a una pensión de nueve reales diarios, preciso, dado lo cruel de estos tiempos de mayores auxilios. Tengo 76 años. Tengo 76 años. 76 años. Y dicen que que formo parte de la historia de España, señor, lo mismo que los reyes y los héroes. No permitáis, señor, que muera de hambre, porque también los héroes comerán, digo yo, y de humillación menos, ese Pedro Romero a quien los toros respetaron. Porque, viejo y todo, aún tiene fuerza este brazo derecho para brindar la muerte de uno más a la salud de vuestra majestad. Pero, quizás, señor, no os suene ni mi nombre. Han pasado 30 años desde que sonaba lo mismo que un clarín. El tiempo empolva todo. Desmorona las famas. Quizás os parezca exagerada mi opinión, señor, de que esa escuela de Sevilla no sufrirá deshonra si se me pone de maestro al frente de ella. Esa es la gracia que quería pedir a vuestra real bondad. Que el cielo guarde muchos años la vida de vuestra majestad. En ronda día 6 de junio de 1830. A su majestad el rey don Fernando VII. No debiste mandar el memorial, Pedro Romero, viejo guanidoso. ¿Cómo se te ocurrió escribir a un rey que ni siquiera sabe que exististe? Pedro Romero, no saberse morir a tiempo, es el peor error que puede cometer un hombre. ¿Qué es el peor que puede cometer un hombre? Para quien conoció la gloria, el olvido es más negro que la muerte. malditos sean los toros porque no te mataron y ahora se vengan dejando envejecer este despojo que para nada sirve ni para que lo arrastren las mulillas. Divertiste a la gente, Pedro Romero. Eso era todo. Ahora, ahora otros la divierten. No has debido enseñarles tus heridas mandando el memorial, Pedro Romero. Pobre viejo idiota. Mucho saldrá ganando con que no te castiguen. ¿Por qué no morir ya, Pedro Romero? ¿Por qué no morir? Está bueno. No. 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 ¡Gracias! El corregidor nos llama, señor Pedro Romero. 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 Pedro Romero.